La Palabra del Señor De lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza Y así continúa esta Palabra de Dios Esto nos da mucha esperanza Y porque el Señor no olvida, el Señor ve, el Señor entiende, el Señor sabe El Señor conoce nuestras intenciones El Señor conoce nuestra vida El Señor conoce nuestra preocupación Y como también nosotros trabajamos por el bien de los demás Esto es lo importante Esa es la intención Esa no era mi intención O vos no entendiste cuál era mi intención Se dan cuenta queridos amigos Que la intencionalidad es lo esencial y lo fundamental Y cuando nosotros nos disculpamos ante los demás Decimos justamente No era mi intención Quiere decir que desde adentro sale lo elemental y lo fundamental de nuestro corazón y de nuestra vida ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué intención tenemos nosotros? Aquí nos dice muy bien esta carta a los hebreos Que el Señor lo que mira siempre y no se olvida es de nuestra intención La intencionalidad Ya es esa mina, ñandé, entonces Lleva a peñandero, agapupe, peñandemirecondi, peñandemmenandi, peñandememcuerani, ñandera, yicuerani, ñandera, yicuerani En nuestro trabajo con los amigos, con nuestra iglesia, con nuestra vida espiritual Nosotros mismos con respecto a Dios y con respecto a nuestra comunidad ¿Qué intención tenemos nosotros? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos regalar? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a los demás? Pidamos esa gracia y purifiquemos sobre todo nuestras intenciones Para hacer el bien y procurar el bien para los demás Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén